No importa que sea la 5, no importa que sea la 10, no importa que sea la 20, yo quiero que tú me aumentes. No importa que sea la 5, no importa que sea la 10, no importa que sea la 20, yo quiero que tú me aumentes. Lucy, también me aumento, mis condiciones, Lucy, te lo merezco. Lucy, también me aumento, mis condiciones, Lucy, te lo merezco. No importa que sea la 5, no importa que sea la 10, no importa que sea la 20, yo quiero que tú me aumentes. No importa que sea la 5, no importa que sea la 10, no importa que sea la 20, yo quiero que tú me aumentes. Lucy, también me aumento, mis condiciones, Lucy, te lo merezco. Lucy, también me aumento, mis condiciones, Lucy, te lo merezco. Lucy, también me aumento. Lucy, ya está.